Probando, probando, uno, dos, uno, dos Luis Fajardo Gol, ten, music So beat Bailar, solo vine a bailar Hoy yo no me voy de acá Mucho alcohol voy a tomar No sé qué va a pasar Si esto termina ya Yo solo vine a bailar Sin aliento quedar Bailar, solo vine a bailar Hoy yo no me voy de acá Mucho alcohol voy a tomar No sé qué va a pasar Si esto termina ya Yo solo vine a bailar Sin aliento quedar Esto es hasta que amanezca Ando en busca de alcohol y de fiesta Hoy se bebe todo lo que se me ofrezca Agarra a tu mujer que también ando de pesca Aunque no sea navidad bebo hasta ron popó La misión es ponernos locos Solo que embriague hace tomen poco Méclale el ron al agua de coco Y si andas tequila destápalo Hasta que sientas que te quema vos tómalo Si andas algo nocivo pues sácalo Prendelo para entrar en calor Y si andas tequila destápalo Hasta que sientas que te quema vos tómalo Si andas algo nocivo pues sácalo Prendelo para entrar en calor Bailar solo vine a bailar Hoy yo no me voy de acá Mucho alcohol voy a tomar No se que va a pasar Si esto termina ya Yo solo vine a bailar Sin aliento quedar Bailar solo vine a bailar Hoy yo no me voy de acá Mucho alcohol voy a tomar No se que va a pasar Si esto termina ya Yo solo vine a bailar Sin aliento quedar Porque puedo Porque quiero Porque quiero Y porque se me da la gana Bailar solo vine a bailar Hoy yo no me voy de acá Mucho alcohol voy a tomar No se que va a pasar Si esto termina ya Yo solo vine a bailar Sin aliento quedar Decile Gali Decile Gali Que nosotros Tenemos el control Ja 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 Golden Music Ja so bait este el tiempo Quick Decile Gali